¡Suscríbete al canal! Y por ahora partido contra el Barcelona el próximo sábado, cambio de planes. Ahí está, se reveló esta camiseta, la camiseta de Sporting Cristal versión 2013. Ayer nos llegaron, nos hicieron llegar la camiseta la gente de la marca universitaria, la mostramos y la regalamos encantado. La marca Cristal no la quiere mostrar, no se la mostramos, no hay ningún problema. Bueno, ahí está la camiseta de Sporting Cristal, otro modelo clásico, se habla un poco acerca de la tonalidad del color celeste, medio turquesa, pero digamos que Cristal en el último tiempo, ahí aparece en la foto por cierto Rengifo, aparece también Ayer y el uruguayo Ramírez y el presidente Cristal, claro está. Pero decíamos, el tema es que esta versión cervecera de la camiseta medio turquesa pues ha generado puntos de vista, ¿no? Pero hay algo que Sporting Cristal ha mostrado durante las últimas décadas que es que el color de su celeste, que puede llegar hasta ser azul, no ha tenido un celeste definido, ¿no? Ha ido cambiando, un año fue un celeste claro, después un celeste más intenso, es decir, yo no ha ido tanta polémica en el tema de la camiseta porque ha ido cambiando de tonalidad y no es que hubo, a mi entender cuando menos, una tonalidad que ha sido el distintivo de Cristal de los últimos años. Yo creo que el distintivo es el celeste claro, ¿no? Ese es el color tradicional de Cristal. Pero después han ido un poquito más arriba, han rosado el azul, entonces me parece a mí que no hay por qué hacer tanta polémica. Está bonita igual la camiseta de Sporting Cristal. Vamos a tener por supuesto las reacciones y también, ¿qué pasó con este encuentro que se iba a jugar el día sábado contra el Barcelona de Ecuador? ¿Se juega? ¿No se juega? ¿Qué pasó? Martín Casano nos cuenta en sus siguientes notas. ¿Qué pasó al final? Porque leíamos la página oficial del Barcelona y ellos decían que el partido de la noche amarilla iba a ser con el deportivo Cali y no con Sporting Cristal, como teníamos entendido iba a ser. Bueno, sí, mira, lo que ha ocurrido es una diferencia entre el patrocinador y el Barcelona de Ecuador. Ha habido al final un desencuentro entre ellos en términos de lo que era la expectativa de Barcelona sobre la activación del evento. Al final no hubo un consenso y Barcelona decidió de manera unilateral convocar al deportivo Cali. El tema que obviamente nos ha dejado muy mortificados porque nosotros ya teníamos no solamente los pasajes girados sino teníamos la confirmación del encuentro. No solamente eso, sino que nosotros rechazamos una oferta de la Universidad del Chile para estar en la noche azul el día domingo, que es un evento espectacular con el campeón de la Copa Sudamericana y lo rechazamos porque la gente de Barcelona y Ecuador nos pidió de manera muy especial que estuviéramos. Nosotros hemos hablado en la mañana ya con tanto el patrocinador como con el presidente de Barcelona y Ecuador y hemos quedado en que nos van a dar una respuesta ahora, en una hora más, si el partido se hace con Cristal o no. En todo caso el patrocinador nos ha, primero, confirmado que nos va a respetar todas las condiciones desde el punto de vista económico. Segundo, está buscando un partido internacional para nosotros de manera que el club se perjudique. Así que en el transcurso de las próximas horas debemos tener ya la confirmación si el partido se hace con Barcelona o se hace otro partido internacional. ¿Y Danubio? ¿Danubio el 2 de febrero está confirmado? El 2 de febrero todavía estamos esperando la confirmación de... En realidad, es más, estamos viendo dos clubs. Uno de ellos es este Danubio, pero también tenemos otro club de Argentina que nos está quedando en confirmar que es nuestra prioridad. ¿Por lo que viste del grupo hasta este momento, ¿es utópico pensar que se puede lograr el bicampeonato? Es un sueño que tenemos, ¿no? Trabajamos para eso, trabajamos para ser campeones y esperamos que a final de año se vea reflejado todo el esfuerzo que hacemos durante el año, ¿no? ¿Y qué de diferente tiene que tener Cristal para este año? Nada, los dos torneos son torneos complicados. Si en uno por ahí te desconcentras, puedes pasar la factura al final, ¿no? Así que hay que tratar de hacer lo mejor posible en los dos torneos, ¿no? Yo te digo con sinceridad, ¿qué me responderías si te pregunto a qué se le da prioridad? ¿A qué campeonato le da prioridad a Hernán Rengif? No, yo le doy a cada partido que me toque jugar, ¿no? Al igual que mis compañeros, si nos toca jugar Copa, si nos toca jugar la Liga, así que yo creo que estamos convencidos de que cada partido es una ilusión nueva, ¿no? ¿Y cómo se analiza el grupo que les ha tocado en la Copa de Libertadores? La Copa de Libertadores es así, ¿no? Yo creo que llegan los mejores de cada país, así que esperemos estar a la altura, ¿no? ¿Y es presión para ustedes lograr una buena imagen, tener una buena imagen Copa en el campeonato nacional? Porque no nos conformamos con solo ser campeones, ¿no? Queremos hacer las cosas bien a nivel internacional y reeditar lo bien que estuvimos el año pasado. ¿Qué se le dice al público, al hincha que hoy vino y presenció con ustedes el lanzamiento de la camiseta? Nada, todos estamos ilusionados, ¿no? Con esta nueva etapa y esperemos, como te digo, que los resultados acompañen a tanto sacrificio que se está haciendo, ¿no? ¡Gracias!